La influencer Michelle Salas anunció su boda con el empresario Danilo Díaz hace un par de meses y este fin de semana por fin se celebrará la unión que tanto se ha esperado incluso por la prensa. Aquí te contamos quiénes son los famosos confirmados para la fiesta. La hija de Luis Miguel contraerá nupcias este fin de semana en una celebración que durará tres días y será realizada en Italia, donde se espera que llegue una larga fila de estrellas, entre ellas su padre, el Sol de México. Lo que es totalmente cierto es que las Guzmán no acudirán, pues Frida Sofía, hija de Alejandra, hace tiempo tuvo diferencias con la influencer de moda, pues la acusó de robarle a Silvia Pinal y esto generó tensión entre las jóvenes. Sin embargo, la famosa en su momento no quiso dejar atrás a Pinal y realizó una ceremonia simbólica para que la acompañara de cierta manera en un momento tan especial. También está en duda que Araceli Arámbula y sus hijos lleguen a la fiesta, pues ante las asperezas entre su padre y la exesposa de este, es poco probable que la hayan invitado. Aunque la chule ha declarado en más de una ocasión que no tiene nada en contra de la primera hija del cantante. Hasta el momento se sabe que su madre Stephanie ya está lista, quien presumió inmediatamente su llegada a España con una serie de fotografías que publicó en sus redes sociales. Además está confirmada la asistencia de su pareja Humberto Zurita. El actor dijo que en su momento no entregaría a Michelle en el altar, pues respeta el lugar de su padre y no tenía intención de entrometerse en temas familiares, pero con gusto la acompañará en su momento tan especial. Silvia Pazquel es otra de las invitadas en la lista de famosos que acudirán a la Toscana. Aunque en su momento estaba como incierta en la presencia de la primera actriz, al parecer sí se dará el tiempo de volar a Italia. Uno de los nombres que ha causado revuelo es el de la diseñadora española Paloma Cuevas, quien es la actual novia de Luis Miguel, pues todo indica que si llegara al evento y con esto la posibilidad de que la intérprete de México en mi piel acuda con ella. El famoso incluso pospuso una de sus presentaciones en Estados Unidos, lo que desató rumores sobre ir a la unión matrimonial de su hija Michelle Salas. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.